Atención estudiantes de la Inter de Arecibo, si vas a estudiar en agosto, debes realizar consejería académica, luego ve a registraduría, no olvides revisar las ayudas económicas y finaliza tu matrícula en la oficina de recaudaciones. Clases comienzan el 19 de agosto, matrícula tardía del 19 al 26 de agosto. En la Inter de Arecibo somos el presente preparándote para el futuro. Clases comienzan el 19 de agosto.